Número 44 Un salto adelante La mejor forma de conocer a Aladdin Por medio de una canción Una de las canciones más divertidas y memorables de Disney ¿De qué trata? Ya lo dije antes, conocer a Aladdin Los momentos divertidos que rodean a esta escena Hace de la canción aún más memorable Que de un modo jocoso nos muestra cómo es la dura Pero a la vez lamentable vida de Aladdin Y el cómo inteligentemente se deshace de los guardias Y cómo los guardias intentan capturarlo Observar los métodos en que los guardias intentan capturar a Aladdin Acompañado con una memorable y divertida letra Hace que nos queramos meter dentro de la escena Lo que hace de, tanto la canción como la escena De una delicia tanto para oídos, ojos y humor La música de Alan Menken de fondo también le da un toque especial Una graciosa canción, imposible de olvidar Volar a los que me siguen Dejar a todos atrás Sortear sin miedo a pelillos Volar, adiós amigos Ahí voy Y si me desean buen aterrizaje Solo tengo que saltar Número 43 Se supone que no debo hablar con extraños Pero ya nos habíamos conocido, ¿verdad? Eres tú El príncipe azul Que yo soñé Eres tú Tus ojos me viven Con ternuras de amor Eres tú mi príncipe azul Una vez en un sueño Una joven ve a su príncipe ideal Bueno esta temática es recurrente en las películas de Disney El caso es que Aurora está a punto de bailar con animales disfrazados de humano con el traje del príncipe Y en fin, termina cantando una de las canciones amorosas más emblemáticas de Disney Mi sueño se hará realidad Y te amaré Como aconteció en mi sueño ideal Pero lo mejor de la canción O este momento escénico Es la intervención del príncipe Eres tú el dulce ideal Que yo soñé Eres tú No por la parte que canta de la canción Sino lo que viene después Su baile con Aurora Ahora acompañado con la canción entonada en coro Acompañada con ese baile en el bosque Se convierte en un vals Y en una escena visualmente preciosa Que le regala un toque aún más emblemático a una ya emblemática canción Sin duda un clásico auténtico de las películas de Disney Tengo vida Número 42 Yo te quiero enseñar Este mundo espléndido Ven princesa Y deja a tu corazón soñar Un mundo ideal Aquí está La favorita de muchos Y a mucha honra Un mundo ideal es sin duda No solo un clásico de Disney Sino también de la historia del cine Aladdin Para conquistar a Jasmine O reconquistarla Porque ella sospecha que es el joven Que conoció en el bazar La lleva a pasear por el mundo Con su alfombra mágica Mostrándole el maravilloso mundo exterior La canción posee bastante fuerza melódica Enfocada en una letra Que intenta convertir al mundo En una auténtica fantasía maravillosa Y aunque no te creas mucho lo de la fantasía Te dejas llevar por la fuerza de su melodía Pese a que no es una de mis máximas favoritas Es imposible negar la fuerza musical de esta canción Por eso ocupa este lugar en la lista Número 41 Les digo un secreto Prometen no contarlo Deseo Es un poco difícil describir Que se siente con esta canción Pero, si tengo las palabras suficientes Para etiquetarla Deseo es una canción que empieza con un anhelo Y luego termina con una serenata Muchos podrán decir que tal vez la esencia Y la letra de esta canción Ya está un poco anticuada Pues precisamente es ahí donde está su encanto La melodía, el tenor del príncipe y el cantar de la princesa Le da ese aire clásico Que por muchos años que pasen Sigue conservando su belleza ¿Por qué? Porque precisamente ese aire romántico de antaño De historia clásica El romanticismo clásico Te hace sentir como si sintieras la forma de hacer romance En tiempos antiguos ¿Es ahí donde está su magia? Magia que aún puede impactar con su belleza Por eso ocupa un lugar en la lista El amor hecho dulzura Te ofrece mi corazón Número 40 Fuiste el héroe de nuevo Eres mi algo así preferido Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel La primera canción de Pixar de la lista Y que mejor forma de comenzar Si no con la más emblemática de todas No hay mucho que decir de esta canción La letra es lo suficientemente clara Como para explicarse por sí misma Y si un día Tú te encuentras lejos Muy lejos De tu lindo hogar Cierra los ojos Y recuerda Que yo soy tu amigo fiel Como ya sabemos Yo soy tu amigo fiel Trata sobre la amistad verdadera Sin importar que obstáculo se encuentre La canción nos da el mensaje Que si vuestro amigo es verdadero Él no te abandonará Hay muchos debates sobre de quien trata la canción Algunos dicen que trata sobre la amistad de Moody y Boats Otros que trata sobre Moody y Andy Tal vez hay seres más inteligentes Más fuertes Y grandes también Vamos Sí Tal vez Tú me de ellos Te querrás como yo a ti Y que el amigo Sea de quien fuere que hablase Lo importante es que estamos ante una de las incuestionables mejores canciones De Disney Yo soy tu amigo fiel Genial Yo soy tu amigo fiel Es fantástico mamá Que bueno que te gusto Número 39 Humanos otra vez Humanos otra vez Sí Y lo que eso significa Cocinando otra vez Reluciendo otra vez Mademoiselles a mi alrededor Ser humano otra vez Oh, como adoro a esta canción Es una canción bastante infravalorada Nadie la pone entre sus favoritas No posee una letra profunda Ni es una canción amorosa Solo es la expresión de entusiasmo de los habitantes del castillo Frente a las enormes posibilidades de romper el hechizo Y así volver a ser humanos otra vez Pero hecho con gloria pura La pasión con que cada personaje canta esta canción es única De verdad son capaces de transmitir mucho optimismo en sus voces y letras La canción posee una fuerza musical gigantesca Como las grandes películas musicales de la historia del cine La canción es divertida Posee momentos jocosos y divertidos Y todo ello mezclado entre toda su fuerza musical La versión original es aún más poderosa Cuando todos los personajes cantan en coro Es apoteosis pura Quizás, la mayoría no adore esta canción Pero eso no quiere decir que yo no la ame Las voces, las letras, los momentos divertidos Mezclados con la maravillosa y poderosa música de Alan Menken La convierten en una auténtica joya Por eso aparece aquí Número 38 La vida vuelve a enfocar Óyela Manela Él vive en ti Memorable canción de inicio La banda sonora de esta película no incluye a Hans Zimmer en los créditos Pero no hace falta Porque las nuevas canciones y partituras son dignas sucesoras de la anterior banda sonora Y un ejemplo es este inicio Aunque la canción posee un claro mensaje religioso O quizás espiritual en lugar de uno naturalista Sus versos acompañados con la bella puesta en escena Y maravillosa música de fondo Hacen que aceptes lo que te transmiten Y te dejas seducir por la canción Él vive en mí Él vive en mí Él está observando Lo que ves ahí Él está en el agua La versión original es recomendadísimo de escuchar Es una canción inicial hermosa Y magnifica Llena de una fuerza musical que va creciendo conforme avanzan las notas Con una mezcla de tonos folclóricos Corros afroamericanos e instrumentos eléctricos y batería Por lo que no se hace necesaria la intervención de una orquesta Sin duda Una gran canción de inicio Para una digna secuela de Disney Él está observando Lo que ves ahí Lo que ves ahí Él está en el agua En la verdad Y tu reflejo Él vive en mí 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 Gracias.